Muy buenos días. Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Hoy es lunes 13 de enero en Economía y Finanzas. El déficit fiscal aumentó en 1.143 millones de dólares en 2019. El gobierno cerró el año con un déficit de 4.043 millones, lo cual representa 3,7% del PIB ecuatoriano. Esto se debe principalmente a una caída de los ingresos tributarios en 391 millones, más el aumento del servicio de la deuda en 341 millones y el costo de los programas sociales, que alcanzaron 1.140 millones. Para 2020 se presupuesta un déficit de 3.383 millones. En negocios. En diciembre de 2019 se produjo un movimiento importante en el sector societario entre Corporación Superior e Industrias ALES. La transacción de ALES al Holding Santa Ana fue del 26,98% del capital suscrito y pagado, equivalente a 10.684.347 acciones, que mantienen un valor en bolsa de 50 centavos por acción. Industrias ALES ocupa la posición 96 del ranking 1.000 de Ecos, con ingresos en 2018 de 169 millones de dólares y utilidades brutas de 480.000 dólares. En sostenibilidad, bolsas de yuca que se disuelven en el mar y sirven de alimento para los peces. Esa fue la innovación propuesta por Kevin Kumala, un científico que se alarmó cuando vio un escenario catastrófico. Las playas de su país, Indonesia, habían sido contaminadas con 3,2 millones de toneladas de plástico. A partir de esto se enfocó en encontrar una manera práctica de reducir la contaminación en los océanos. En ranking, un ecosistema emprendedor potencia la actividad económica de un país, además de generar nuevos puestos de empleo. ¿Cuáles son los mejores países para emprender? El primer lugar en el mundo lo tiene Japón, igualando al líder de años anteriores, Alemania. La lista también la encabeza Estados Unidos, Suiza y Reino Unido. Ecuador, por su lado, ocupa la posición número 66 a escala global. En Lifestyle, así es el Glacier Express, un recorrido en tren que atraviesa los Alpes suizos, con ventanas panorámicas que se extienden hasta el techo. Ofrece una vista deslumbrante de la cordillera. Su trayecto de alrededor de 300 kilómetros se extiende, desde Sermatt hasta Sainz-Moritz, o viceversa, con una duración de ocho horas. Ofrece un bar exclusivo, entretenimiento a bordo y asistencia personalizada. A continuación presentamos el rendimiento financiero pagado a un plazo de 361 días en adelante, para montos referenciales de 20 mil dólares, por dos de los principales bancos del país. Banco del Austro paga una tasa nominal del 6% y una tasa efectiva del 6%. Y ProduBanco Grupo Promérica, una tasa nominal del 5,60% y una tasa efectiva del 5,60%. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.